Muy buenas noches queridos hermanos de esta parroquia San Pedro Norasco, yo soy Juan Carlos Valdés, profesor de la Escuela San Jerónimo y te vengo a hablar de los sacramentos de la curación. Para esto vamos a ponernos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre ti y sobre mí. Ven, lléname con tu amor. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, lléname con tu amor. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, lléname con tu amor. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Restáurame con tu amor. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Ven, ven Espíritu de Dios, hoy sofre en mí. Bien, hermanos, luego de haber invocado la presencia santa del Espíritu de Dios, te quiero recordar que nosotros los humanos no somos capaces de salvarnos a sí mismos, y así como nosotros también necesitamos de alimentos, de vitaminas para poder fortalecer el cuerpo, también necesitamos de los sacramentos, porque son la única fuente de gracia por donde a través Dios nos ayuda a fortalecernos en la vida sobrenatural. Bueno, te voy a preparar este espacio donde vengo a hablar de dos sacramentos en particular, es la penitencia o reconciliación o confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a empezar a hablar del sacramento de la reconciliación, a mí me gusta llamarlo reconciliación, no me gusta decirle penitencia, siento que el término no me identifico con él, no sé cuál será la razón que tenga en mí, pero me gusta llamarle reconciliación, porque es volver una vez más a Dios. Entonces, en el sacramento que tiene un carácter de juicio, el mismo Cristo Jesús lo instituye. Y eso lo vamos a ver aquí, vamos a dar luz y a justificar todo lo que tú y yo creemos que el magisterio de la iglesia nos enseña a través de encíclicas, como son el lumen gentium, vamos a hablar del catecismo de la iglesia, y cómo no, basando todo esto en las sagradas escrituras. Quiero que sepas que estos sacramentos, como los siete, son instituidos por el mismo Cristo. Y en ese momento que estés haciendo el confesionario, vas a ver a la persona del sacerdote barroco, o su vicario, pero Cristo Jesús está actuando de manera sobrenatural en él. El sacramento de la reconciliación tiene que ver con la conversión. Jesús te llama, y me llama a la conversión. El bautismo es el lugar principal de conversión, es lo fundamental. Gracias a este sacramento de la iniciación, tú tienes la oportunidad de seguir creciendo en los demás sacramentos y en la vida del Espíritu. Pero entonces, hay situaciones que hicieron perder la grasa santificante, dígase el pecado, y entonces, con el sacramento de la reconciliación, tú renuevas ese don de la vida nueva que el Señor te otorga a ti, y me otorga a mí. Esta renuncia al pecado, a Satanás y a todas las influencias del mal, simplemente lo vamos a ver, que lo justifica el catecismo de la iglesia católica, en el numeral 1427. Pero luego, en Lumen Gentium, en el numeral 8, dice, La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores, que siendo santa, al mismo tiempo que necesitada, de purificación constante, busca cesar la penitencia y la renovación. Bueno, yo creo que está claro, de que la propia iglesia necesita constantemente estar renovándose en el Espíritu y purificándose a través del mismo Cristo Jesús. Vamos a hablar entonces de la naturaleza de este sacramento. Bien, te mencioné, que este sacramento es instituido por el mismo Cristo a modo de un juicio, donde se busca perdonar tu culpa, mi culpa, es decir, los pecados. ¿Por medio de qué? De la absolución sacramental. Los pecados que fueron cometidos después del bautismo, todos que sean confesados se te serán perdonados a través de este sacramento de la reconciliación. Y yo te voy a preguntar, Juan Carlos, ¿cuándo Jesús lo instituye? Bueno, si tú y yo vamos al libro de Juan, en el capítulo 20, versículo del 21 al 23, nos dice así, a quienes les perdonéis los pecados y les son perdonados, a quienes los retengáis, les son retenidos. Voy a repetir, Juan 20 del 21 al 23, nos dice que a quienes se les perdonen los pecados, ya les son perdonados. Pero a quienes se los pretengan, ya también son retenidos. Cuando el Señor habla en las Sagradas Escrituras de perdonar a través del poder de atar y desatar, simplemente es que le da la facultad a sus apóstoles de esto mismo. Que las culpas que aquí fueron perdonadas en la tierra, en la vida sobrenatural, serán perdonadas. Y que a las personas que la iglesia le prohíba y se distancie, haya una excomunión, también allá en el cielo, no será perdonada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Los idólatras? ¿Los fornicadores? Dígase, las personas que están en la vida de corrupción ante la carne. ¿Los que están en el adulterio? ¿Los apeminados? Así dice la Sagrada Escritura. Pero entonces, cuando hablamos de la estructura del sacramento, el sacramento tiene dos puntos esenciales. Estos elementos son los siguientes. Primero, los actos del penitente. Es decir, yo como pecador me siento con dolor por haber faltado a Dios. Y no haberlo amado y no haber amado a mi prójimo. Pero también, por ese dolor, voy en busca de la confesión de los pecados. Y por consiguiente, recibo una satisfacción. Si no hay un verdadero arrepentimiento de mis pecados, entonces no existe el sacramento de la reconciliación, penitencia o confesión. En este objeto, se traigan los pecados cometidos. Todos, lo que ya hemos cometido. Quien me condena a mí ante Jesús, que hace de juez. Y que ese pecado me quiere, o esos pecados me quieren destruir. Pero yo buscando, con un corazón arrepentido, busco la reconciliación en el Señor. El segundo punto, o el segundo elemento, es la acción de Dios a través del ministro de la iglesia. Es decir, punto número uno, yo soy el pecador y busco confesar los pecados. Y punto número dos, es el sacerdote que Cristo sirve, o ejecuta, o actúa a través del sacerdote. En este caso, nos absuelven los pecados. Cuando yo me refiero a confesar los pecados, reitero confesar todo. Inclusive los pecados graves o mortales, que haya cometido a través de mi vida, desde el momento que fui bautizado, hasta ese momento. Y que yo no haya recibido la absolución de los mismos. Yo puedo confesar los pecados veniales y los pecados mortales. Cuando yo me refiero a pecados mortales, porque el nombre a veces se confunde entre graves o mortales. ¿Por qué es mortal? Porque es como que si yo estuviera ingiriendo veneno para el espíritu. Entonces, yo estoy muriéndome espiritualmente hablando. En cuanto al confesor, el núcleo fundamental de la absolución inicia con el Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La confesión debe ser orada, debe ser presencial, y no debe haber ninguna condición grave que le impida. O sea, una persona que no tenga la facultad para recibir la Sagrada Eucaristía, no debe acercarse a este sacramento. Hace poco me preguntaban los alumnos en mi escuela que si era válida una confesión virtual. Es decir, confesarme por teléfono, por Meet, por Zoom, por FaceTime, por Hangouts, por WhatsApp, o por otra aplicación, te puedo decir que es un sacrilegio, porque no es válido. El confesor y la persona, o sea, el sacerdote y el pecador deben estar juntos físicamente, y éste debe cumplir con ese protocolo que enseña la iglesia, es parte del rito. Entonces, se considera inválido. Tienes que irte a confesar presencialmente. Ahora, en este tiempo de pandemia, con el COVID, probablemente tú no te hayas reconciliado con el Señor, porque sabemos que es difícil encontrar sacerdotes disponibles en esta situación. Además, tenemos que cuidar a nuestros ministros. ¿Qué más? Otra pregunta que se me ha hecho acerca de este sacramento es si se puede hacer una confesión colectiva. Y si he visto e inclusive llegué a participar de esas confesiones colectivas. Ahora, por coronavirus, en otro momento por el ébola, se puede hacer. ¿Por qué? Porque el sacerdote está buscando no contagiarse por su peligro de muerte. Esa es la proposición que debería tener en la conferencia del Episcopado. A todo el sector de San Pedro Molasco nos unen en el templo parroquial y nos hacen esas preguntas que hacen que tú y yo confesemos esos pecados de los cuales nos estamos arrepentiendo. Pero en tiempo ordinario, en donde estamos viviendo bajo una pandemia actual, pues es inválido también confesarse de esta manera. Pero, ¿y si yo me he reconciliado? Es decir, si yo me he confesado y no se me impuso una penitencia, ¿es válido el sacramento? Sí, es válido, pero es imperfecto. Porque te recuerdo que te dije que ese sacramento trabaja a modo de un juicio. Y todo imputado luego tiene que pagar una condena. Si no hubo una penitencia, pues entonces fue imperfecto. Acuérdate que la absolución de los pecados es una ofensa a Dios, de la cual te estás arrepintiendo y esa pena temporal se va a eliminar cuando tú reconoces ante la persona que le has faltado, tu prójimo o al mismo Dios. Pero entonces, las necesidades que me llevan a mí, acercarme a este sacramento. Según el Catecismo de Nuestra Iglesia Católica, en el numeral 114.1457, dice lo siguiente. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado mortal, no celebre la misa ni comulga el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión, a no ser que concurra a un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer acto de concreción perfecto que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Si yo llegué tarde para la confesión, no para la Santa Misa, yo no debo de conviviar si me siento en pecado. Pero si ya sé que me quiero acercar y lo quiero recibir porque necesito urgentemente de esa gracia santificante y yo quiero alimentar el Espíritu, lo hago. Hago un acto de contribución perfecto y automáticamente se acaba la misa. Yo le pido al sacerdote que en la medida de lo posible me dé la oportunidad de reconciliarme con el Señor. Efectos del sacramento de la reconciliación. Pues número uno, te perdono de todos los pecados, tanto mortales como veniales. Es decir, los pecados veniales son estos que son un poquito menos graves, donde yo no afecto a la persona, pero no dejo de como la mentira, como engañar a una persona diciéndole que esa persona me gusta como canta, cuando realmente no me gusta. Diciéndole que cocina muy rico esa ensalada rusa, cuando yo no como huevo. Diciéndole que me encanta el sándwich con mucha mayonesa, cuando a mí la mayonesa no me agrada, el sabor me hace daño. Eso es un pecado, por ejemplo, venial. Segundo, infunde en mí la gracia santificante que había perdido por los pecados cometidos. Por eso se perdona todo pecado, mortal y venial. Entonces, la gracia santificante me sirve a mí para enfrentar exitosamente a las tentaciones que día a día trata de seguir seduciéndome Satanás y yo vuelva a incurrir. Tú y yo sabemos de cuál pecado flaqueas y de cuál yo flaqueo. Es como el aguijón que Pablo menciona, y para yo no caer en esa tentación, busco de la gracia del sacramento que me va a fortalecer en el espíritu para vencer a Satanás y sus fuerzas del mal. Cuando pienso en una persona en la Biblia que me sorprende por lo que hizo al sentirse con un corazón contrito, pienso en la mujer que perfumó los pies de Jesús y con su melena secaba ese perfume que puso en los pies de nuestro Señor. Una persona con una constricción perfecta nace del amor, de la caridad, porque ha sido perdonada de tanto en sus pecados veniales como mortales. Y tiene un deseo de acercarse a esa confesión y al sentirse perdonada, simplemente acude a que el Señor nuevamente le reconcilie y le perdone toda la culpa. Entonces, cuando tú y yo tenemos dolor de lo que hemos hecho, de esas culpas que hemos cometido, y nos sentimos que estamos aborreciendo eso que hicimos, yo no aborrezco con quien cometí pecado, aborrezco el acto de pecado que hicimos. Entonces, yo tengo un propósito de no volver a pecado. Eso es un acto del penitento que los lleva a sentirse arrepentido por tal sufrimiento. Ahora, en este momento, mientras sintonizamos esta canción, iré buscando algunas citas bíblicas que van a justificar al sacramento de la reconciliación. Bien, queridos hermanos, luego de haber escuchado ese hermoso tema, vamos a proclamar entonces el Evangelio de Mateo 16, 19. Que dice así, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. En esa lectura, el Señor le da poder de perdonar pecados, en el cielo y en la tierra, a esos que les confirió los misterios de la iglesia. Dígase a los apóstoles. Estos son los sacerdotes, los obispos. El Señor quiere que te des cuenta que en las Sagradas Escrituras se justifica que este sacramento es verdadero. Les dio poder. Les dio autoridad de atar y de desatar. En el cielo y en la tierra. Pero también te voy a buscar otra cita bíblica que está en Juan 20, del 21 al 23. Juan 20, del 21 al 23. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también lo envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos, añadió, Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Aún dudas de perdonar los pecados? Cuando el propio Señor dice a quienes ustedes les perdonen y que darán perdonados. No sé si tú habías dudado de si realmente tenías que confesarte por el propio Señor Jesucristo, según Juan 20, nos está enseñando esto. Vamos a seguir avanzando y vamos a buscar una siguiente lectura que está en 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Y dice así, ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los abaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por Espíritu de nuestro Dios. Esto no hay que explicarlo, esto se entiende claramente. Por último, voy a buscar Colosenses 3.13. Colosenses 3.13 Dice, soportense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado hagan ustedes lo mismo. El Señor dice, perdónense mutuamente. Está hablando con los sacerdotes. Perdónense que no haya contienda entre ustedes para que tampoco la haya con el cuerpo místico del Señor. bien, entonces, habiendo visto esta primera parte dedicada al sacramento de la reconciliación, te voy ahora a mencionar el sacramento de la unción de los enfermos. Me gusta porque hay personas que desgraciadamente van a decir que ese sacramento ha sido algo que meramente fue inventado, que no están aceleradas las sagradas escrituras. Vamos a intentar darle justificación a ver si las sagradas escrituras también habla de él. Y vamos a empezar buscando primeramente que este sacramento de la unción es el segundo de los sacramentos de la curación que se administra a los enfermos gravemente, a quien está en peligro de muerto, de operación o de un viaje largo. El efecto del sacramento de la unción de los enfermos busca llenar de paz, de confianza y de misericordia divina al sujeto que lo recibe, donde éste se va a llenar de fuerzas y de la salud de la salud para el alma. Si leemos a Santiago 5 del 14 al 15 dice así Hay alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia que oren por él y lo unan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante y si ha cometido pecados se les perdonará. Creo que la salvada escritura entonces sí nos habla de que hay un sacramento que se destina en quién en los enfermos y si esa persona quien oró por él en este caso el ministro que es el sacerdote que tiene un rito que vamos a ahora desmenuzar un poco lo va a hacer levantar lo va a sanar porque es en el nombre de Jesús no es en tu nombre es en el nombre del Señor pero Marcos 6 empieza como insinuar esta parte Marcos 6 13 dice expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos cungiéndoles con aceites te das cuenta querido hermano de que el Señor siempre está pendiente de tu salud física y espiritual no te sientas solo porque el Señor está contigo entonces lo que el Señor quiere es devolverte las fuerzas perdidas por la vejez por la enfermedad del COVID por la enfermedad de la ansiedad por la enfermedad de la soledad por el encierro por la enfermedad de la depresión y el Señor te va a dar esas fuerzas nuevamente pero vamos a ir mirando que el rito del sacramento de la reconciliación que es administrado por sacerdotes únicamente primeramente se propone para enfermos pero hay personas que van a tener una operación y no estaban enfermos y también se les administra pero también a personas que tienen miedo de viajar porque nunca se han subido a un avión o creen que va a pasar una catástrofe o van a viajar en embarcación esas personas también pueden pedir el sacramento se les va a ungir en la frente en las manos con aceite de oliva que ha sido bendecido cuando en la misa crismal que ha sido entregado por el obispo entonces se va a pronunciar una fórmula esa fórmula que la hace el obispo en la misa crismal del jueves santo no es de la redundancia se va a usar para también para los catecúmenos para los niños jóvenes que reciban el sacramento del bautismo más adelante en caso de que no haya para el rito aceite de oliva se puede usar otro aceite vegetal según la circunstancia si lo amerita si una persona llama un sacerdote en la noche y ese sacerdote no tiene el aceite para ungir al enfermo puede usar otro aceite vegetal entonces quien es el sujeto que recibe el sacramento de la unción es un fiel que siente la confianza de pedir al sacerdote que le unja o que se siente en peligro de muerte o que se siente ya muy viejo supera los 65 años de edad o va a viajar y quiere que el señor le de las fuerzas necesarias no es solamente un sacramento para los que van a morir como se enseña el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1514 se puede repetir más de una vez en la vida puede ser que yo no reciba porque simplemente voy a viajar y siento miedo en mi caso yo tengo miedo al mar y voy a viajar en el ferry hacia la vecina isla de Puerto Rico pues yo pediría la unción hace poco la pedí porque me tocaba predicar en el norte del continente en México y como tenía que predicar bajo una situación difícil me pedían que predicar denunciando a los que extorsionan a las personas que abortan a las personas que se suicidan a las personas que abandonan a sus viejitos y a las personas que trafican tanto con drogas como con seres humanos con vidas y pedir la unción el sacerdote en ese momento no lo quería hacer y le tuve que explicar que a lo mejor yo no volvía al país y me dio la unción de los enfermos entonces los ancianos que tienen más de 65 años de edad lo pueden pedir más de una vez al año entonces el ministro que está para para ejercer este sacramento es un sacerdote solamente ellos lo pueden administrar en él hay confesión en él está la unción y por último la comunión entonces ese enfermo confiando en el Señor se va a aliviar del alma y si la oración es hecha con fe también se puede levantar la persona en la carne hay personas que han recibido estos este rito del sacramento de la unción y al salir el sacerdote en los pocos minutos ha fallecido dígase que esa persona fue preparada para estar en la presencia de los Padre Dios reitero que efectos ejerce ese sacramento le da paz les da confianza en la misericordia divina de Dios les da la fuerza para rechazar toda la tentación que venga del maligno donde el maligno quiere hacer doblar a la persona en la fe y que se aparte de la vida sacramental creyendo que el Señor se ha obligado a él también le da la fortaleza espiritual para soportar los dolores y el sufrimiento en el cuerpo para que el alma lo vea conveniente así como Jesús soportó en su pasión para redimirnos a ti y a mí del pecado también tú y yo a través de la vejez de las enfermedades tenemos que aceptar la voluntad de Dios ya para ir finalizando si tú me preguntas el sacramento de la penitencia o de la reconciliación o de la confesión ¿qué me da? primeramente te perdona del pecado segundo te reconcilia con Dios y tercero te reconcilia con la iglesia y el sacramento de la unción ¿qué otorga al enfermo? para personas que están en peligro de muerte primero lo fortalece en Cristo ante la enfermedad ante la gravedad o ante la muerte y es como cuando mami nos pone en el pecho ese viva para que tú y yo podamos respirar pero un respiro al aire llenar de fuerzas la vida sobrenatural entonces ya sabiendo esto ¿por qué yo dije que el sacramento de la reconciliación no le llamé penitencia? te voy a explicar primeramente a mí me gusta mucho el nombre de la reconciliación porque es volver a estar en buenas con el Papa Dios y ya que yo por mi desobediencia me he apartado de su gracia y vuelvo a buscar el alimento sobre el natural yo busco a través de la reconciliación penitencia significa arrepentirse pero también se le va a llamar sacramento de la reconciliación es decir me reconcilia mi pecador con mi Padre Dios pero ¿qué pasa? ya yo reconciliaba con el amor de Dios y con el amor del prójimo pero ¿por qué también le llaman confesión? claro porque a modo de juicio yo fui ante un ministro que sabe que yo tengo culpas que es confesar mis pecados ya confesándolos una vez más yo vengo y me acerco a la Trinidad entonces este sacramento nos recuerda que Jesús te ha llamado a ti y a mí a la conversión que fue instituido por Él que a ti y a mí con un corazón arrepentido y que habiendo confesado los pecados nosotros estamos llamados a rechazar todas las fuerzas e influencias de Satanás y del mal entonces yo simplemente quiero que sepas que si el Señor Jesucristo le otorgó a sus apóstoles el poder para perdonar los pecados donde el sacerdote actúa como juez y donde se te pone una sentencia para que tú como pecador debas cumplir y ya habiéndola cumplido tú nuevamente estés en gracia con la con el amor de Dios y con la Santísima Trinidad ¿por qué alejarte de Él? yo quiero que no se te olvide que como nos dice el Evangelio de Juan 20-23 que los pecados serán perdonados a quienes ustedes sacerdotes se los perdonen a ti hermano y hermana que sé que estás en pecado que sé que quieres reconciliarte con Dios espero que esta charla a través de los sacramentos te haga crear conciencia en el valor que tiene cada uno de los sacramentos te lo vuelvo a repetir la gracia santificante es un don gratuito de Dios que produce en ti en mí una participación en la vida sobrenatural si el cuerpo necesita vitaminas minerales proteínas el espíritu necesita también de esto esa gracia que solamente nos la está Dios a través de los sacramentos te voy a pedir que escuchemos una canción y luego vamos a finalizar que se ha adecido Llamo a la puerta de tu corazón Y tú no me abres ¿Por qué no me quieres escuchar? Si nunca te he dejado solo Siempre he estado junto a ti Muchas veces te he llamado Solo mira estoy aquí Quisiera decirte Que estoy a tu lado Si me necesitas Contigo estaré Quisiera decirte Que te lloro menos Que te necesito Yo a ti también Llamo a la puerta de tu corazón Y tú no me abres ¿Por qué no me quieres escuchar? Si nunca te he dejado solo Siempre he estado junto a ti Muchas veces te he llamado Solo mira estoy aquí Quisiera decirte Que estoy a tu lado Si me necesitas Contigo estaré Quisiera decirte Que te lloro menos Que te necesito Que te necesito Quisiera decirte Contigo estaré Quisiera decirte Quisiera decirte Que te lloro menos Que te necesito Si yo a ti también Quisiera decirte Quisiera decirte Quisiera decirte Si me necesitas Quisiera decirte Quisiera decirte Quisiera decirte Que te creatures Quisiera decirte Quisiera decirte Hermosa canción, de verdad que agradecemos tu sintonía, pero ya hemos llegado a los momentos finales y sabiendo de que el tiempo es oro, no quiero antes despedirme sin invitarte a que mañana sábado sintonices a través de este canal de YouTube nuestra novena a la patrona María Virgen de las Mercedes, el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y la charla que estará a cargo de este grupo de la comunidad anfitriona Yo Soy la Vid. Mañana el grupo Yo Soy la Vid tiene también un hermoso tema que va a compartir contigo y conmigo después de la transmisión de la Santa Misa. Es todo de mi parte por este momento, nos vemos el próximo viernes. Donde vamos a culminar con los sacramentos del servicio a la comunidad o a la sociedad. Yo Soy Juan Carlos Valdés, bendiciones.